Compré una c***a portable. ¿Ustedes saben que peli tenía una c***a? Sí, yo la utilicé en un video. Una c***a plástica. Y Mónica, cuando se mudaron ellos para acá, la hermanita le hizo el trasteo y le dejó la c***a en todo el lado, mano. ¿Puedes soltar? ¿Qué puedes soltar? ¿Un tiktok? ¿Un tiktok? ¿Un celular? No. Bueno, es una huevonada. Sí, ok. Consistente en preguntas de cultura general y estúpidas, o bueno, con respuestas muy obvias, y las vamos a responder incorrectamente. Antes de empezar, beso de tres. Yo la hice una vez con Manuel, con Juanjo y con Kiko. Es consistente. ¿Los hombres pueden esconderlo? ¡Míralo, míralo acá! ¡Se ve la cámara! Están acá las chingadas. ¡Uy, son muchas! En serio, en la cámara no se ve nada. Está repleta. Es que es por la luz, ¿no? Porque ayer no había luz y llegaron también. ¡Qué per... El papel le lo desparciste. ¡Sí, m***, se tiene un pa' acá, perra! ¡Miren, miren, se ven, se ven, se ven, se ven! Una aerosol en la candela. ¿Qué per... Ah, que la busqué, pero una aerosol en la candela. ¡Ay, gonorrea! ¡Ya, abajo, 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 abajo! ¡Ya, abajo, 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 abajo! ¡Sí, gonorrea! ¡Malp***os! ¡Ah! ¡Ya, pues, gonorrea! O sea, cualquier cosa. ¿Dónde cae la piedra el peñol? Cartago. ¿Cuánto es 7 por 3, Valeria? 50. Peli, ¿quiénes son los enterrantes de One Direction? Wesco, Chanti, Leandro. ¿Cuánto le mide la naría a Peli? Mide centímetro. ¿Cuántos centímetros se caen por el ano? Cinco. ¿Cuál es la capital de Bogotá? Cartago. ¿Cuántos dedos se caen en el coño? Cartago. Bueno, entonces ya han tenido más o menos la guía. Entonces, ¿cuál es la capital de Venezuela? Me c***o cae y responde rápido. ¿Quién fundó Medellín? Palos Corp. ¡Oh, no! ¿Ok? ¿Una ola? No, 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 no. No, no, me arrepiento. Eh, banco. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Simón Bolívar antes de morir? Solo. ¿En qué año murió Freddy Mercury? Ayer. 2002. ¿Cuál era el apellido de la reina Isabel II de Inglaterra? Mosquera. Asprilla. ¿Quién es el presidente de África? Amor Rodríguez. Si yo se le digo, por ejemplo, el Real Madrid, ¿cuál es el primer jugador que le viene en la boca? El primer jugador que me viene en la boca. Todos. Valeria. ¿Dónde queda Afganistán? Aquí. Aquí es, vimos en Afganistán. ¿Quién inventó la bombilla? Huesco. No, hubieran hecho el bombi. ¿Quién fue el fundador? Muy bien. Muy bien, bravo. ¿Quién inventó la rueda? Mamá. ¿Quién asesinó a Abraham Lincoln? Chanti. ¿Pero qué? Soy pan. ¡Ay, gol! ¿Qué es eso, maldita? ¡Ay, qué soy yo! ¡Majadita! Eso es un chapetón. ¿Qué es eso? Los mosquitos no echaron al papá. ¿Cuál es la raíz cuadrada de mi 435? 152. ¿Quién es el mejor streamer del mundo? Álvaro Uribe. ¿En qué etapa desaparecieron los dinosaurios? En la temporada allí del fornite. ¿Dónde nació Adolf Hitler? España. Más específicamente en... Cuenca. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? La piscinita, güey. ¿Cuál es el país más poblado de la tierra? Marinilla. Marinilla. ¿Cuál es el continente más extenso del planeta? Venezuela. ¿Dónde se inventó la pizza? Venezuela. A ver. ¿En qué ciudad se entrevistaron Hitler y Flanco? En Boyacá. ¿Cuál es el país más visitado del mundo? Palmira. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Dos. ¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano? ¿Qué planeta es el que se encuentra más cercano al sol? Miércoles. Claro, Marte, miércoles. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El p... ¿Qué órgano del cuerpo consume más energía? El p... O el ano. Depende. ¿Cuál es la serpiente más larga del mundo? La mía. ¿Qué enfermedad le provocó la muerte a Stephen Hawking? Chikungunya. ¿Cuáles son los tres colores primarios? Rojo, negro, café. ¿Qué edad tiene el universo? Dos años. ¿Cómo se llama el estudio de los hongos? Oscar. ¿Qué? ¿Quién es el máximo goleador de la historia del fútbol? Falcao. ¿Quién es el futbolista con más balones de oro? El Rubius. ¿Quién ha sido el futbolista más caro de la historia? Palor Meno. ¿Cuáles son los deportes nacionales de Colombia? El papá y la mamá. ¿Cómo se llama realmente The Weeknd? Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? El 23 de Rara. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? Baguette. ¿Cuál es el nombre real de Eminem? Mauricio Ramírez. ¿Cuáles son los premios más importantes de la música? Los T-Novelas. Los InstaFest. ¡Ay, esta, esta! ¿Cómo se llaman los fans de Ariana Grande? Estúpidos. Yo estaba ofendida. Se lo borre duro. Es que fue una tan parida la que vino. No, pero así es el juego. ¿Cuál es la banda más famosa de K-Pop? Grupo Nietzsche. Grupo y los sesos. Grupo y los sesos. ¿Cómo se llama el primer éxito de las Spidey Girls? Pregón verde. ¿Quién es la pareja de Rosalía? Yo. ¿Quién actuó en el Super Bowl de 2023? ¿Qué músico es pareja de Megan Fox? Canalla. ¿Cómo se llaman los hijos de Kylie Jenner? Chloe. ¿Cómo se llama el último bebé que han tenido Cristiano y Georgina? Arturo. ¿Cuáles son los cinco sabores primarios? En el. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Mi cuarto. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Meganita, güey. ¿Quién es el autor del Quijote? Mamá. Es respeto para mi bebé. ¿Quién pintó la última escena? Mi papito. ¿Qué son los humanos? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Ectomorfos. ¿Quién es el famoso rey del rock en los Estados Unidos? El Gio Media. ¿Qué país tiene forma de bota? Mi pe. ¿Cuál es la moneda del Reino Unido? El Divi. ¿En qué lugar del cuerpo se produce la insulina? En mi pe. Siempre que no sabe qué responder dice que el pe. ¿En qué rama de la biología se estudian los animales? Acá abajo del jardín. ¿Qué instrumento óptico permite ver los astros de cerca? El culo. Se lo abre así. Se lo abre y ve. ¿Cuál es el nombre de la lengua oficial en China? Simlish. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? El libro otro del Rubius. Icono. ¿Cuál es la moneda oficial de Estados Unidos? Dos bits. ¿A quién le crecía la nariz cuando mentía? A pelicáñez. Voy, we. ¿De qué está cubierto el cuerpo de los peces? Semen. ¿El triángulo que tiene los tres lados iguales? ¿Cómo se llama? Arturo. Yo estoy con el marica. ¿Cuáles son las notas musicales? ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Popayán. ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? En este. ¿Cómo se llama el fundador de Facebook? Junkok. Se metió en un terreno peligroso. ¿Cuál es el ave voladora más grande del mundo en la actualidad? ¿Quién? El pájaro come piedras. ¿Qué? El pájaro come piedras. ¿Y cuál es el ave más pesada en la actualidad? Y si yo les hago la pregunta y ustedes responden al mismo tiempo. Y si me he chupado, mentiras que no. ¿Cuál era el nombre de pila del Che Guevara? Brian Myers. ¿Cuál es el órgano más débil del cuerpo humano? Iba a decirme pene. El páncreas. ¿Qué actriz ha ganado el mayor número de Oscars? La parce. ¿Dónde se encuentra la Patagonia? La casa de Fernan Blo. ¿De qué color es la bandera nacional de Francia? Blanco. ¿Cuál es el país de América que tiene mayor población? Envigado. ¿Qué miembro de los Beatles compuso Yesterday? Raycon. Raycon el líder. Ey, Pablos, va a hacer una rifa de $100,000 pesos a los que copian en este momento un número del 1 al 50. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!